con ustedes, con más de nuestros temas en un momento más con todo el sabor norteñito Sociedad Norteña por allá viene el ámbito de Sociedad Norteña gracias por la invitación nuestros compadres de Sociedad Norteña con todo el sabor norteño, mi primo hermano por acá, saludos sinceros a toda la raza preciosa, avanzamos con más de nuestros temas mi compa ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música